Corazón abierto Yo te he querido A corazón abierto Yo te he amado A corazón abierto Yo te he querido A corazón abierto Yo te he amado Yo te cuidaba Como se cuida una linda rosa Y te cuidaba Para que nunca te marchitaras Yo te cuidaba Como se cuida una linda rosa Y te cuidaba Para que nunca te marchitaras A corazón abierto Yo te he querido A corazón abierto Yo te he amado A corazón abierto Yo te he querido A corazón abierto Yo te he amado Porque dejaste que yo te amara Que te cuidara Si solamente yo era en tu vida Una cruel mentira Porque dejaste que yo te amara Que te cuidara Si solamente yo era en tu vida Si solamente yo era en tu vida Una cruel mentira Amor de un día Amor sin alma Amor de un día Tú eres fría y vacía Amor de un día Amor de un día Amor sin alma Amor de un día Amor de un día Tú eres fría y vacía Amor de un día 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 Fuerza corazón Adelante moreno A corazón abierto yo te he querido A corazón abierto yo te he amado A corazón abierto yo te he querido A corazón abierto yo te he amado Yo te cuidaba como se cuida una linda rosa y te cuidaba para que nunca te marchitaras Yo te cuidaba como se cuida una linda rosa y te cuidaba para que nunca te marchitaras A corazón abierto yo te he querido, a corazón abierto yo te he amado A corazón abierto yo te he querido, a corazón abierto yo te he amado ¿Por qué dejaste que yo te amara, que te cuidara? Si solamente yo era en tu vida una cruel mentira ¿Por qué dejaste que yo te amara, que te cuidara? Si solamente yo era en tu vida una cruel mentira Amor de un día, amor sin alma, amor de un día tú eres fría y vacía Amor de un día tú eres fría y vacía No sabes cuantos aquí que fue este amor Eres fuerte, eres fuerte corazón ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.